Darío, para toda la audiencia. ¿Qué está haciendo el Consejo Deliberante y las autoridades del Bolsón ante esta advertencia mundial por el coronavirus? Bueno, nosotros la semana pasada giramos una nota al Consejo Local de Salud, o sea, al hospital local, básicamente porque ante esta situación que es de pública y notorio, queríamos tener un poco de conocimiento como eran los protocolos y como se iba a trabajar en la zona. Estaba ante una situación interna, nos dijeron que con posterioridad al día 10 íbamos a generar una reunión, así que bueno, estamos esperando para el día de mañana ya fijar una reunión seguramente con la directora del hospital y demás autoridades locales, básicamente para que nos mantengan informados, esto no es ninguna cuestión de alarma, esto hay que llevar tranquilidad y tener como recién anticipado las precauciones del caso. ¿Es netamente de prevención sobre el coronavirus? Absolutamente, es una reunión informativa para que los técnicos, los que manejan el tema, nos puedan indicar a nosotros cómo manejarlo y cómo informar a la comunidad en general, básicamente las medidas de prevención y de salubridad para evitar algún tipo de contagio, nada más que eso. Bueno, está perfecto, hay que hacerlo de manera urgente, esto ya hay 12 casos confirmados en el país. Sí, 12 casos confirmados en el país, acá en Bolsón, en la zona, por suerte todavía no tenemos ningún caso, pero sí, somos una zona turística de mucho tránsito de gente, no solamente a nivel interno, sino extranjero, así que básicamente por eso es un poco la intención de tener una reunión con la gente de salud para que nos informe cuáles son las medidas que nosotros, desde el municipio y desde el Consejo Deliberante, podemos tomar. Bueno, lo cambiamos de tema, a partir de mañana, empezaré a vivir una nueva vida, decía la canción, pero a partir de mañana usted comienza con las funciones a cargo del Ejecutivo Municipal, ¿es así? Sí, a partir de mañana me toca, con motivo de la licencia ordinaria del señor Intendente, me toca estar a cargo del Ejecutivo por un par de días, así que me trasladaré para el otro edificio. ¿Hasta qué fecha quedaría a cargo? En principio estamos, por las resoluciones, hasta el 22 de marzo. ¿No tiene previsto cambiar ningún secretario, no? No, 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 no tengo, vamos a ver con qué me encuentro, pero no, no, por favor. ¿Quién queda a cargo de la presidencia del Consejo si hay sesión? Sí, a cargo de la presidencia queda José Caliba, que es el vicepresidente primero, y justamente la primera sesión ordinaria del año, que va a ser la del día miércoles, va a ser presidida por José Caliba. En la previa han tomado la determinación precisamente de rechazar todo tipo de explotación minera metalífera en el Ejecutivo Municipal. Sí, por supuesto, eso fue no solamente en concordancia con las medidas que están tomando nuestros municipios vecinos, sino fundamentalmente porque nosotros tenemos una carta orgánica que rechaza este tipo de actividades porque somos un municipio que defiende el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, más allá de las políticas que a nivel nacional o a nivel provincial se implementen con lo que es la megaminería, nosotros en el Ejido del Bolsón no queremos megaminería. Aunque parezca obvio, Rudolf, no hace mucho tiempo, quizás sí, 15 años le estoy hablando, hubo intentos de explotación, por lo menos prospección aquí en la comarca andina. Por las dudas hay que abrir el paraguas. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el corrimiento de la histórica Ruta 40 en principio obedeció a una de esas situaciones. El Bolsón siempre se declaró como un municipio que defiende sus recursos naturales, que defiende el medio ambiente. En su momento se lo declaró como el primer municipio no nuclear y nosotros vamos a seguir en esa línea. La megaminería no es para este lugar, nuestros recursos son otros, son las bellezas naturales, son el turismo, así que no vamos a permitir ese tipo de explotación. Está perfecto. Lo que dijo el Intendente en las declaraciones de la apertura de las sesiones, un fuerte compromiso con el medio ambiente porque somos una zona turística. Sin lugar a dudas. Nosotros con la oferta y el desarrollo con el potencial turístico nuestro es ofrecer las bellezas naturales que tenemos. Si no las cuidamos... Totalmente. Si no las cuidamos se nos acaba el turismo y se nos acaba todo. Muy bien. Gracias. Presidente, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. La palabra del presidente.